... Julián Domínguez recibió al presidente chino, Xi Jinping, en el Congreso Nacional. Acompañado por el vicepresidente de la nación, Amado Vudú, el titular de la Cámara Baja afirmó que la relación bilateral entre China y Argentina se encuentra en su mejor momento histórico. Señor presidente, quiero darle nuevamente la bienvenida. Me ha tocado ser ministro de Agricultura de este país y he trabajado con su ministro en profundizar las relaciones y en el día de ayer también le hacíamos un reconocimiento por la labor en la promoción y el intercambio científico, tecnológico y la agricultura de nuestro país. Y decirle que nuestra profunda amistad y los estrechos vínculos que nos unen constituyen una sólida base para continuar con nuestras relaciones bilaterales y potenciar nuestra cooperación en la nueva coyuntura mundial, mirando juntos hacia el futuro y compartiendo el mismo sueño chino y latinoamericano y argentino de paz, de desarrollo y prosperidad para nuestro pueblo. Muchas gracias. Bienvenido, señor presidente. Después de escuchar sus palabras, tengo la impresión general de que esta visita mía al Congreso de la Nación Argentina he podido ver con mis propios ojos a todos los diputados, senadores y percibir su... Porque ustedes son representantes de la máxima soberanía nacional que refleja la voluntad popular de impulsar el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral, que es una fuerza muy positiva que ha emanado el pueblo argentino. Me siento fuertemente consolado, contento con eso y esto ha fortalecido aún más la voluntad mía y la del gobierno chino para reforzar nuestra cooperación. Durante el encuentro, el jefe de Estado asiático firmó el libro de visitas ilustres e intercambiaron presentes entre los mandatarios en el Salón Azul del Senado. Reconocimiento a Carlos Péteco Carabajal. La Cámara de Diputados de la Nación le entregó la mención de honor hombres y mujeres de nuestra tierra por su valioso aporte a la cultura popular en sus 40 años de trayectoria. Péteco formó parte del legendario grupo Músicos Populares Argentinos, MPA. Luego integró a los santiagueños con su amigo Jacinto Piedras y actualmente se presenta como solista. El acto organizado por la Dirección de Cultura fue encabezado por la vicepresidenta primera de la Cámara Baja, Norma Abdala de Matarazzo. Pájaro se va yendo en vuelo desconocido, dejándonos en el alma llamas eternas de libertad. Alejandro Sabela fue reconocido por la Cámara de Diputados de la Nación. Después de tantos años que hemos tenido y de las cosas que hemos padecido, recibir un premio en este honorable lugar y luego de 31 años interrumpidos de democracia me parece lo más importante de todo. Este mundial nos dejó la extraña sensación que tuvimos el resultado que no esperábamos en la final, pero todos sentimos que tenemos valores para festejar. Valores que nos reencuentran con la mejor expresión de nuestro pueblo y esos valores están vinculados a solidaridad y a la conciencia de equipo. Y esos valores son los valores que en la persona de Alejandro Sabela tuvieron su máximo expresión, su máximo referente y su máximo testimonio. El entrenador de la selección nacional y su cuerpo técnico recibieron la distinción presidente Néstor Kirchner al esfuerzo y al trabajo en equipo. También estuvieron presentes el secretario de Deportes de la Nación, Carlo Espínola, y los diputados Juliana Di Tullio, Pablo Tonelli, Gabriela Troiano, Alicia Comelli, Miguel Giubergia, Carlos Geller, Mauricio Gómez Bull, Gastón Arispe, Eduardo De Pedro, Carlo Dansky, Mara Brower y Ana María Ianni. Gracias por ver el video.